Iniciamos con la captura de Christian Campbell, también conocido como Omni, uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional. Así es, Mirna, la captura se dio en plena cinta costera en horas de la tarde. Vamos a pasar con el reporte de Linda Brandt que nos tiene todo lo ocurrido, pues el día de hoy. ¿Quién es? La cinta costera se convirtió en el escenario de una persecución policial al estilo de Hollywood. Un fuerte contingente de la Policía Nacional detectó en un vehículo de lujo al peligroso sicario Christian Campbell, alias Omni, quien tenía siete meses de estar prófugo de la justicia. Vamos a sacarlo, vamos a ponerlo allá en el carro. Vamos a sacar el interceptor. La inteligencia, las diferentes informaciones que se hacen dentro del bloque de búsqueda de ambas instituciones, hacen referir a lo que es la captura de los mismos. Se informó que alias Omni, al ver la presencia policial, se tiró del automotor a la altura de la pista de patinaje de la cinta costera. Que el bloque de búsqueda, inteligenciamente y operativamente, le dio la captura inmediatamente. Sin embargo, hay uno que se dieron a la fuga, sin embargo, había otra parte del bloque de búsqueda esperando más adelante, donde se le dio la captura al pick-up y al otro ciudadano que estaba acompañando al señor Campbell. En este vehículo 4x4 se transportaba alias Omni. En el automotor se encontró un chaleco antibalas y un arma de fuego. ¿Dónde se obtienen? Posiblemente de algún estamento de seguridad. Eso se obtiene en el mercado negro, ¿no? Esto es tanto como las armas, tanto como los chalecos antibalas y cualquier artículo que sirva para protección de ellos, ellos logran obtener lo mismo. La Fiscalía Auxiliar indicó que el vehículo pertenecía a la esposa del conductor, quien fue aprendido. Ambas personas que se presume encobrían a Omni, residen en el distrito de San Miguelito. Christian Campbell, de apenas 23 años, es investigado por ocho crímenes. Según Fuente, es uno de los sicarios más cotizados del país, cobrando sumas superiores a los 20 mil dólares. Homicidio, tráfico de droga y otro tipo de homicidio que tiene él también dentro de su expediente. ¿Sicariato? Sí, homicidio, claro. El homicidio es parte del sicariato, pero sin embargo, también le hicimos captura a un pick-up también que estaba con él, junto con él, y otra persona también, Ricardo Macías, que fue capturado igual también junto con el señor Omni. Omni es el último recapturado de la lista de un grupo de seis reos de alta peligrosidad que se fugaron el 16 de junio del 2015 de una celda de máxima seguridad. Por Omni se ofreció una recompensa de 10 mil dólares. En declaraciones anteriores, Omar Pinzón, director de la Policía Nacional, informó que el sicario Campbell, una vez recapturado, sería trasladado al penal insular de Punta Coco. Con Cámara de Joe Edwell, Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!